Hola, esta es la razón por la cual Rusia está en guerra con Ucrania Todo comenzó en 1991 La Unión Soviética se separa, ah, ah, ah Surgen 15 repúblicas independientes, es entre ellas Ucrania, ah, ah, ah Y Ucrania en el 2013 se iba a unir a la OTAN El país se divide en dos Los pro-rusos y también los pro-europeos ¡Amenazad para todos los rusos! ¡No me gusta, dice el presidente de Rusia! Un acuerdo de amor se firma Y todos los ucranianos se emputan mucho y se empiezan a quejar Rusia invade Crimea ¿Y cuando empieza una guerra civil en Ucrania? Los pro-rusos contra los pro-europeos Se quita como uno de los idiomas oficiales de Ucrania el ruso Todas las regiones se quieren separar de Ucrania y ahí entra Rusia Y aprovechando que estoy en Ucrania, saco mis corrajes que tengo contra Europa